Si pueden escuchar las aviones No sé si las pueden escuchar pero Se escuchan súper 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 cerquita Y este A veces siento como que se van a caer o algo Chalo, la estoy muy bien a la cámara Y quiero ver a ver Si la puedo arreglar Porque estoy renuente a cambiarla Definitivamente Así que hagamos changuitos Porque funcione Para no cambiarla Porque Esta cámara no tiene ni siquiera Apenas hizo un año Pero la garantía se me venció Y fue mi error no haberla agarrado La seguranza Así que Vamos a ver si se puede hacer algo Si no voy a tratar a ver si la pueden arreglar O ver cuál es el problema Porque esta cámara no estaba nada barata Así que Quiero ver cuál es el problema Honestamente Ya receté todo Así que vamos a A ver qué pasa Le digo a Rosalinda Porque me marcó mi amiga Si recuerdan a Rosalinda Este Que siempre Siempre que me marca Me marca Prácticamente Cuando Este Ay tengo Cuando Me estoy bañando Siempre hace eso A la condenada No había hablado ya Con ella hace tiempo Se casó Y nos dejamos de hablar Por un buen rato Y A ver si la veo esta semana Espero verla esta semana Porque No la he visto Ya tiene como Medio año Y no la veo A la condenada A ver si la veo pronto Porque Si la extraño La sueño bastante Ella es mi amiga A las que no la conocen Ella es mi amiga De la De la high school Y este Fuimos Nos graduamos juntas Caminamos juntas Cuando graduamos Y así Soy amigas Con ella Desde que teníamos ¿Cuántos años teníamos? 16 años 16 años Hasta ahorita Ya voy a ser 10 años De amigas 10 años De amistad Con ella Si ven esa maceta Ahí Está más Más larga Pues bueno Esa maceta Se la dio Mi vecino A Serafín El día de ayer Y Este A mi me encanta plantar Hace como Unos 4 años atrás Yo planté Jitomates Chile No me acuerdo Que más fresas Planté muchas Muchas cosas Y me Y nacieron bien Y todo Gracias Yo siento que tengo Buena mano para eso Y espero este año Antes de que empiece El verano Quiero hacerlo Como para Este mes Plantar A ver si será Me ayuda A moverla para acá Y quiero plantar Esta vez Chiles Y jitomates Pero Ahí no lo voy a plantar Porque el jitomate Crece súper Súper grandote Pero tampoco Quiero plantarlo En la tierra Porque el jitomate Se expande Bastante Así que Quiero plantar Este año Ese es mi propósito El año pasado Quería y no lo hice Entonces este año Quiero hacerlo Y hablando de plantar Me dijeron varios de ustedes Que Plantar a las rosas Pero no sé Cómo voy a plantar Porque yo la verdad Yo no soy Yo no Nunca he plantado flores Así que si me pueden decir Yo he plantado Como les digo Chiles y todo eso Lo que son vegetales Pero nunca he plantado Flores Ni nada de eso Así que Me gustaría saber Si me pueden decir Cómo para plantarla Con gusto la voy a plantar Y espero que Retoñen Y crezcan Así para que Lexen y las pueda ver Cuando esté más grande Así que Si me pueden decir Se los voy a agradecer Inmensamente Hora de lavar Esta cosita Donde le echamos El azúcar Que ya tiene mucho Que no lo lavas Así que Tengo que lavarlo ahorita Porque si pueden ver Está bien pegada la azúcar Así que Es hora de lavarlo Y Porque ya me acabé Toda la azúcar Así que cada vez Que me la acabo La lavo Así que es hora De lavarlo ya Oh my goodness Pueden creer que ya La semana que viene Es ya San día San Valentín Wow Si Serafín no me recuerda Ayer No me dice Yo Se me hubiera olvidado Definitivamente Me dijo ayer Que El sábado Quiere que Porque Nuevamente nosotros Vamos a cenar Siempre Y este año Queremos hacer lo mismo Porque va a ser Nuestro último San Valentín Juntos Y O sea Estamos tratando Hacer como Lo que siempre Hacemos solos Él y yo Y No sé Qué voy a regalarle Siempre estoy De que Quién le quiero regalar Qué le quiero regalar Así que este año No sé qué regalarle Nunca hemos sido así De que Oh quiero que me regales Así cosas bien caras Porque no Siempre ha sido más Como que tal vez A veces en navidad O año nuevo O en nuestro aniversario Pero así Si necesitamos cosas de así Pero últimamente Ya estamos viendo Lo que necesitamos O lo que nos gusta Y así So a ver Qué Qué hacemos Qué le regalamos A mi gordito Vamos a ver Ustedes ya saben Qué le va a regalar A su pareja So Yo soy feliz Yo siempre soy feliz Con unos chocolates O unas flores Yo soy súper contenta A mí Yo no necesito Que me regalen Ni joyas Ni nada de eso Simplemente no soy así Así como que Regálame así El primer San Valentín Que se le ha venido Pasamos juntos Me acuerdo que Ese fue en el 2007 Me regaló una esclava Que tenía él y yo Las mismas Teníamos las mismas Pero Se me perdió La de él Se le dañó Es una esclava Que me dolió Bastante 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 Que se me haya perdido Tengo otra Que me regaló Pero necesito arreglarla Si recuerdan Es una de corazones Que es de plata También esa me la regaló él Pero ese fue mi regalo De San Valentín Que me regaló Para En el 2007 Fue el primer San Valentín Que pasamos juntos Y después Me acuerdo que también Me regaló Crochocolates Así que Recuerdo yo Y todavía tengo Su primer regalo Su primer regalo de Navidad Todavía lo conservo Mi monito Y mis aletas Todavía los conservo Que no me los he puesto ya Pero Conservo sus regalitos De mi gordito Ya vamos a comer Y estamos viendo Cabo cerrado Cada cosa En serio Que pasan ahí Cada disque Cantante Que va a So Aquí están nuestras Quesadillas Y trae Como les dije Papa Y Chorizo Y nada Le eché Salsa Crema Queso Y lechuga ¿Está buena? Está buena Me gustó O sea Eso fue lo que llevó De almuerzo El día de hoy Y al parecer Si le gustó Muy bueno Nada más Quedaron dos ahí Así que Vamos a comer Chavalones Hice agua De 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 Vamos a Ponerle Uno Porque No tenemos De los Blancos Los que Siempre usamos Nosotros Pero Este Tengo Uno de Los que Habían Antes Aquí en Atrela Cuando Nos movimos Así que Vamos a Este A Ponerle De 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 Mientras Ay Que Frío Está Haciendo Bueno De La Fíjense Que Porque Yo estoy De Aquí Entra Pero Yo si Tengo Frío Tengo Mucho Frío Y Según Yo puse A cargar Mi teléfono Pero Por lo Mismo De Que Tengo Lo Puse What Lo Puse Este Como Se llama Tengo El cargador A un lado De La De La Cunita De La Bebé Como Que No Se Como Que Por lo Mismo Que Lo Jalo Se Desconecta Y Esa es la Segunda Que Me Pasa El Día De Hoy Después De Que Se Fue Ser Afín Definitivamente No Pude Dormir En Absoluto Y No Me Querer Acostar Porque Este Después De Que Como No Puedo Acostarme Porque Si no Empiezo A Sentir Feo Como Agrulas So Trato De Que Ya Este Se Baje La Comida Para Poderme Acostar Así Que Tengo Sueño Me Quiero Dormir Un ratito I Am Sorry For You Pero Yo Tengo Sueño Después De Que Bien Porque Serafín Se Fue Al Lodo El Cierre Lo De Allá Fuera Y Fue A Echar Gas Y Que Más Fuerzas Hace Baby Fue Arrola Del Cierre Echar Gas Y Acomode Unas Cosas Que Tiene Atras En La Cajuela De Mi Carro Y Yo Bien Dormida Y Lo Que No Quería Me Dio Agrulas O Es Incomodo Eso Pero Ahorita Voy a Tomar Agua Y Ya Espero Que Se Quite Así Que Ahorita Voy a Poner A Editar El Vlog Y La Receta De Los Brownies Ya Está En El Canal Ayer Que Lo Estaba Editando Se Me Estaba Haciendo Agua La Boca Sabe Bien Rica Y Es Súper Súper Fácil De Hacerla Así Que Los Invito A que Pasen No Les Quiero Decir Que Les Voy a Dejar Ese Link Si Porque En serio Que A mi Luego Se Me Olvida Trato Siempre Y Se Me Olvida Así Que Les Voy a Dejar El Link En La En Descripción Para Que Pasen A ver Esa Receta Que Está Bien Fácil Hacer Bien Simple Bien Simple Vamos A Preparar El Almuerzo De Pero Nomás Es Un Pedacito Ese Pedacito No Va Al Para Los Dos Si Comer Las Fajitas Así De Guay Te Voy a Pegar Vas A ver Te Voy a Pegar Quieres Avocate Yes Vamos A ver Para Almuerzo Para Mañana Si Baby No Te Enojas Pues Si Pero Que Puedo Hacer Un Solvete Se Enojas Cuando Le Doy Nalgada Mírala A ver Te vas a ver Marita ¿Cómo le haces con tu espátula? Marita ¿Cómo le haces? Marita Vas a ver Donde nos venimos a encontrar ¿Cómo le haces con tu espátula? Ay Ay Te voy a recortar la cola No Así Oye El cuello No No Sabes Que yo Era el peleador De lucha libre Parece Parece que me iba a echar un pedo Y estaba pujando Anda Dios ¿Por qué te alzas? Viste que equilibrio tengo A pesar de que estoy gordito No me aprices Baby Ay Ay me marie Me marie Me marie Me marie Oye Oh my god Mi baby Está haciendo su lonche ¿Cómo? Digo Le salvó la vida Porque se le va a chingar Ya Está echando Barbecue Barbecue Y voy a hacer ahorita Este Atole De fresa Y siempre En serio Siempre 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 Que hago atole Así de maicena Siempre me acuerdo Cuando Se la venía Andábamos de novios Y me dijo Que él quería Champurrado Y yo le pregunté A mi mamá ¿Cómo va a ser La bendita Atole Según yo Champurrado Pero me dijo Ella que le echara Este Maicena Pues yo no sé Qué cosa Estaba pensando Que yo le eché La maicena Así Todo el paquete A la leche Pues vieran Todos los grumos Que me quedó ¿No te acuerdas De que te la tomaste? No me acuerdo Nada más me decía Está rica Nada más como que Sabe como que Tiene como que Pedazos de De maicena Pero todo por Por tratar de quedar bien Mi maicena Mi matole No me salió bien Chavalones Las dos Tengo dos preguntas Del día de hoy Dos comentarios Del día Un comentario Del día Y una pregunta De ustedes Me preguntó Angélica Ortega Martínez Que qué productos Me pongo después Del rizado De mi cabello Para que me dure más Yo no uso Así Nada de spray Ni de gel Ni nada de eso Simplemente uso Puras aceites Y lo último Que yo me pongo En el pelo Es aceite de coco Muy poquito Y es todo No me gusta A mí estar usando Nada de esas cosas Así spray Porque no me gusta Que me lo dejen Tieso Así que Es lo único Que yo uso Y pues obviamente El protector Para que no me maltrate El pelo Y un comentario Que dejó Flor Chávez Que en serio Cómo me hace reír Esta flor Ese dato Se lo leí A Serafín Que dice Déjame corregir A Serafín Cuando lleves El desayuno Y las despiertes No digas Mija Di Mijas Te recuerdo Que son dos Así que por favor Mijas O hijas Es Serafín Ahí te encargo Así que saludos Para ti Flor Como siempre Ella Nos ha seguido Desde que empezamos Con los vlogs Así que saludos Para ti Flor Espero que estés Muy muy bien Que te encuentres bien Igual con tu familia Tus niños Y pues sí Así que por hoy Nos despedimos chavalones Muchísimas gracias Como siempre Por estar una vez más Con nosotros Cuídense bastante Que pasen buenas noches Que ahorita me los vendí Que estén con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Hasta mañana chavalones Bye bye